Cantagena de Indias, Discos Fuentes de Colombia y Lucho Alcaín presenta, presenta, presenta A la Sonora Dinamita, a la Sonora Dinamita Cuarenta años de trayectoria, trayectoria y un sinfín de éxitos en tuya con dosis A la Sonora Dinamita, a la Sonora Dinamita, a la Sonora Dinamita, a la Sonora Dinamita Yo a ti te comparo con una antena parabólica con una antena parabólica ¡Origa! 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 Prepárate para disfrutar La superactuación de la Internacional y exclusiva Internacional y exclusiva Sonora Dinamita Sonora Dinamita De Lucho Argaín Bueno, muy buenas noches querido público Feliz año para todos ustedes De parte de todos los que integramos Este consorcio musical Sonora Dinamita A nombre de cada uno de los que integramos en esta orquesta Les deseamos un venturoso año 2013 Lleno de dicha y prosperidad para cada uno de ustedes Y vamos a comenzar con... Ya saben, las fiestas de ustedes Ustedes nos van ahí dando la pauta Así que vamos a comenzar con este temita De los más recientes éxitos de Sonora Dinamita La voz de Wilder y todo que dice Chisería ¡Vá, vá, 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 Que vas a hacer con este negro, muchacha, que se inclina a dormir ante los dos Y a él le gustaría que se aconcentaran con ti Y a él le gustaría que se aconcentaran con ti En ti, en ti Ya me viste de la loma, muchacha, que nació de tu boquita de querido Ya me viste de la loma, muchacha, que nació de tu boquita de querido Entre la mujer en mi vida, tú serás para mí Entre la mujer en mi vida, tú serás hechicería Hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría ¡Upa! ¡Ile, no me le va a este vibrócono! ¡Upa! ¡A este sube, sube! ¡Upa, bonito! ¡Upa! ¡Ese ingeniero que rico! ¡Arriba la frontada! ¡Aaah! 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 ¡Vaya ven! ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que es inclinado a mirarte lozó ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que es inclinado a mirarte lozó ¡Eres la hechicería que se ha concentrado en ti! ¡Eres la hechicería que se ha concentrado en ti! ¡En ti! ¡En ti! Ya me viste de la loma, muchacha ¡Eres la hechicería que me da la alegría! ¡Echicería, hechicería, hechicería que me da la alegría! ¡Eres la hechicería que me da la alegría, me da la alegría! ¡Eres la hechicería, me da la alegría! ¡Eres la hechicería! ¡Eres la hechicería, hecha, me da la alegría! ¡Que hagas en el Independence! Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y la cadenita Está pidiendo el cúcu ¿Quieren que le toquemos el cúcu? Al rato le tocamos el pinche cúcu Esto dice Milón 1, 2, 1, 2, 3, 4 ¿Y qué? Es el círculo de Arturo Salvato Nada más te esperaba con la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Si estás mojado Ya no te quiero Hace tiempo Estoy dejado de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto Si estás mojado Ya no te quiero Hace tiempo Y te seguiré esperando Con la potora Con la potora dinamita ¡Vaya toro! ¡Vaya toro! ¡Vaya toro! Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Si yo te conocía Yo me pregunto Ya no te quiero Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Y te seguiré esperando Con la potora dinamita Y te seguiré esperando, bajo la lluvia, bajo los seis de la mañana, oba, oye Carmen, oba, de dónde dejaste la cadenita, con el grito, el grito nazareno, que tú me regalaste, Carmen, vaya trompetín, 1, 2, 1, 2, 3. ¡Tara! Carmen, se le pedió la cadenita, con el grito nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidar, Carmen, si Andrés te llevo dentro, Carmen, voy dentro de mi pecho, a ti que al nazareno, a ti que al nazareno, a ti que al nazareno. ¡Agua! ¡Agua! ¡Hey, hey, hey, hey! Carmen, pero me quedan tratando, el lindo mañadito blanco, y en mis ojos, cabellos, Carmen, y en mis ojos, cabellos, y en mis ojos. Carmen, me moranita consentida, volaré el poder de mi vida Carmen, tú llenas arenas, tú llenas arenas Carmen, tú llenas arenas, tú llenas arenas Carmen, ya me perdió la cadenita, volaré el que todo el nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por esa novia verde, chándrate yo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti, yo nazareno, a ti, yo nazareno A ti, yo nazareno Aquí en la frontera Ardó el mundo con esas palmas, arriba, palma, palma, palma Que llegó la reina, la número uno, sonora dinamita ¡Bien la trompeta! 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 La cumbia nace en Barú Cerca del barba de Jena de Indias Se inspira el compositor Y crea el tema, cumbia Cumbia barulera ¡Bien la trompeta! 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 ¡Baila! 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 ¡Váyanme a mí! ¡Dámele a ese piano! ¡Váyanme a mí! 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 Y no soportó por muchos años Y no trajo el silencio al ensayo Y decidió por el mar A su hijo en su hijo, ustedes van a ver Un día y un día a todos los que vieron igual Un día y un día a todos los que vieron igual Un son el pelito y no llevo a quien en el alma Un saludo y no llevo a quien en el alma El sol El sol La emoción a pesar de que voy aấpos y muy olvidas pero no puedo tenés yo leco desco tenés yo Odvieja que te bur scene A pesar de que el hombre a pesar de que yo 2 a pesar de que n glycate me vol dir didn't Och con de que es así Cumbia, pero que lío Cumbia, pero que lío Cumbia, pero que lío Dime, capullo Dime, capullo Dime, capullo El cívico negro en la arena Y ella me conoce Y ella me conoce Y ella me conoce El negro y dulce los negros Hombre, como a cero El negro y dulce los negros El negro y dulce los negros El negro y dulce los negros ¡Azul! Y el cielo a un besito El matrimonado ¡Bam! Y el con el negro y dulce Y el con el negro y dulce Y el con el negro y dulce Que seguimos bailando Con la color en el abismo ¡Déjalo, mis hermanos! Con esta trampa y con esta molla No se puede ¡Paola! El matrimonio del siglo De donde promovió la voz Bueno, seguimos con este desfile de éxitos ¿Qué otro temita quieren oír? De aquí los invitamos Nos vamos a ir Al otro sitio De aquí de los mismos Se meten las señales Por los vecinos de los canales La palabra pública Ya saben, están invitados Si quieren seguir disfrutando La sombra de la mitad Vamos a estar aquí a cinco cuadras Allá en el mismo sitio A la frontera Pero allá se llama Cantina La Frontera Así que vamos a tocar Y vamos a cenar Porque no hemos cenado Lo único del sal Que he probado Todo el día de hoy Bueno, ya comieron todo Este es un moco Así que imagínense Cómo está la cosa Tan grave A ver, mi querido Wheeler Ponle sabor Sí, señor Oye, ¿ya se cansaron? Yo creo que ya se cansaron Ya nos vamos, ¿eh? No A ver dónde está la mujer A ver, levante la mano La mujer es soltera A ver Levante la mano La mujer es soltera Oye usted A ver, levante la mano Ahora La mujer es virgen A ver, levante la mano La mujer es virgen Me buscaba Aquella que está allá No es virgen El virginómetro Marcó mil No es virgen Oye, sin pena Y sin miedo Eso es un estado Normal y natural De la mujer Levante la mano La mujer es virgen Levante la Oye, hay poquita Mira nada más Lo que va a pasar ahora Nada más, mira Ahora vamos a levantar La mano Todos los hombres virgen A ver, muchachos Levante la mano Les ganamos Y yo levanto Como el caballero Las dos Porque soy bien virgen Oye, qué sabroso El ambiente está chévere Bueno, vamos a seguir Con más dinamita Más entusiasmo Más alegría Candela para los pies Vamos a seguirle sacando Chispa esa pista Así que A bailar Con la sonora Dinamito Bueno, la voz de Wilder La voz de Paola La voz de Paola La voz de Paola La voz de Wilder Sonora Dinamita de Manuel Cervantes Y esto dice Levantando Levantando La cortina La voz de Paola Chica le digo Que la mamá Le di un consejo Que la bella Que quiere casarse Que se casen Como un viejo Que el viejo se va a la calle Me traigo al lado Me traigo al lado Cuando regresa Bien estupeado Bien cansado Quieres a dormir enseguida Pero el joven se va De la mano Me trae nada A media noche Me traigo al lado Me senta Yo apenas llegué Es tu amor